Lo que más me importa es mi vida, y para bien o para mal quiero vivirla yo. Superar los prejuicios. Al principio todos los maricones sois iguales. Para salvar la verdad. Yo no pienso seguir siendo la comidilla del pueblo. No quiero ningún escándalo más. Porque sólo la verdad es revolucionaria. Yo no voy a renunciar a mi personalidad. Y tampoco estoy dispuesto a vivir escondido como si fuera culpable. Imanol Arias, en una película de Imanol Uribe. La muerte de Miquel, en 8 Madrid.